La delegada de fondos europeos, Jessica Rodríguez, acompañada por el técnico responsable del proyecto Urbac en Algeciras, ha acudido a las jornadas de transferencias urbanas sobre huertos urbanos celebrada en Madrid. Cabe recordar que el pasado mes de junio, la secretaría del proyecto, Urbac, comunicó oficialmente al alcalde, José Nacional Andaluce, que Algeciras había sido seleccionada para participar en este programa europeo sobre modelo de gestión de huertos urbanos que lidera la ciudad de Roma. Algeciras forma parte de un equipo de ciudades europeas participantes, en concreto de Irlanda, Croacia y Grecia. El objetivo de estas jornadas es intercambiar experiencias, potenciar el diálogo, trabajar en red y transferir conocimientos a otras ciudades, no solo entre las participantes en las distintas redes de transferencia Urbac, sino también como espacio de aprendizaje abierto a otros municipios que estén vinculados al proyecto y programas europeos de desarrollo urbano sostenible, como las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, EDUSI. El proyecto se enmarca en la Agenda Urbana 2030, la nueva Agenda Internacional de Desarrollo que se aprobó en septiembre de 2015 en el seno de Naciones Unidas. Pretende ser un instrumento para la lucha a favor del desarrollo humano sostenible, cuyos pilares fundamentales son la erradicación de la pobreza, la disminución de las vulnerabilidades y las desigualdades y el fomento de la sostenibilidad. ...de regiones más desarrolladas, menos desarrolladas en transición.